Perseguido En el año 2017 la economía mundial se ha colapsado. Escasean la comida, los recursos naturales y el petróleo. Un estado policía dividido en zonas paramilitares impone su ley con mano de hierro. La televisión es controlada por el estado y un sádico concurso llamado Perseguido se ha convertido en el programa más popular de la historia. Las alpes y los medios de comunicación están censurados. Aunque no se toleran disensiones, un pequeño movimiento de resistencia ha conseguido sobrevivir en la clandestinidad. Cuando los gladiadores de alta tecnología no bastan para sofocar a las ansias de libertad del pueblo se imponen métodos más directos.